...y muy inteligente. El perfil del tirador que intentó asesinar a Donald Trump, Thomas Crooks, está en los despachos del FBI. Un joven de 20 años supuestamente interesado en construir ordenadores y en los videojuegos, y descrito por sus compañeros de instituto como una persona que no se relacionaba. Quiero decir que era un solitario y callado, pero lo acosaban mucho, mucho. Pero no ocultan su sorpresa. No creo que nadie hubiera pensado esto. Los testigos admiten que nunca habló de política, aunque era un republicano inscrito, ni percibieron un comportamiento extraño por parte de él. Pero el joven pudo burlar la seguridad y disparar su rifle desde 140 metros, un factor que sigue sorprendiendo a los asistentes. Todos tuvieron que pasar por detectores de metales. Había una larga fila del servicio secreto. Yo pasé por una de esas colas rápidas y era un poco más corta, pero todo el mundo tenía que pasar por los detectores de metales. Todo el mundo tenía que sacar su teléfono y sus llaves y sus insignias. Y usted sabe que había cosas que se retiraban, que no estaban permitidas. Parecía todo lo hermética que puede parecer la seguridad en algo así. Un hermetismo que solamente se hizo patente cuando el servicio secreto disparó al joven.